Aquí toda la semana, chameando con la marihuana Aquí con mis camaradas, listo para lo que caiga Aquí con mis pies y chenitas, que es lo que me te respeta La muerte toca la pena, y pego el miedo a donde me va Aquí ando en el barrio, mirándome de los contagios Hago lo necesario, aunque el precio esté muy caro La vaca viene llegando, aquí por el visitario Repartiéndola al diario, mi vaca siempre voy pisando Aquí ando en el barrio, mirándome de los contrarios No es necesario, aunque el precio esté muy caro La vaca viene llegando, aquí por el visitario Repartiéndola al diario, mi vaca siempre voy pisando Y se va, se me toca ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!